Querido mío, te recuerdo como la mejor canción, esa apoteosis de gallos y estrellas, que ya no eres, que ya no soy, que ya no seremos, y sin embargo muy bien sabemos ambos que hablo por la boca pintada del silencio, con agonía de mosca al final del verano, y por todas las puertas mal cerradas, conjurando o llamando ese viento alevoso de la memoria, ese disco rayado antes de usarse, teñido según el humor del tiempo y sus viejas enfermedades, o de rojo o de negro, como un rey en desgracia frente al espejo, el día de la víspera, y mañana, y pasado, y siempre. Noche que te precipitas, así debe decir la canción, cargada de presagios, perra insaciable, ampefort, madre espléndida, pludu, paridora y descalza, siempre para no ser oída por el necio que en ti cree, para mejor aplastar el corazón del desvelado que se atreve a oír, el arrastrado paso de la vida a la muerte, un cuesco de zancudo, un torrente de plumas, una tempestad en un vaso de vino, un tango. El orden altera el producto, error del maquinista, podrida técnica, seguir viviendo tu historia al revés como en el cine, un sueño grueso y misterioso que se adelgaza. The end is the beginning. Una lucecita vacilante como la esperanza, color clara de huevo, con olor a pescado y mala leche. Oscura boca de lobo que te lleva de Cluny al parque Salazar. Tapiz rodante, tan veloz y tan negro que ya no sabes si eres o te haces el vivo o el muerto, y si una flor de hierro como un último bocado torcido y sucio y lento para mejor devorarte. Querido mío, adoro todo lo que no es mío. Tú, por ejemplo, con tu piel de asno sobre el alma y esas alas de cera que te regalé y que jamás te atreviste a usar. No sabes cómo me arrepiento de mis virtudes, ya no sé qué hacer con mi colección de ganzúas y mentiras. Con mi indecencia de niño que debe terminar este cuento, ahora ya es tarde, porque el recuerdo como las canciones, la peor, la que quieras, la única, no resiste otra página en blanco, y no tiene sentido que yo esté aquí destruyendo lo que no existe. Querido mío, a pesar de eso, todo sigue igual. El cosquilleo filosófico después de la ducha, el café frío, el cigarrillo amargo, el cieno verde en el Monte Carlo, sigue apta para todos la vida perdurable. Intacta la estupidez de las nubes, intacta la obscenidad de los geranios, intacta la vergüenza del ajo, los gorrioncitos cagándose divinamente en pleno cielo de abril. Mandrey criando conejos en algún círculo del infierno, y siempre la patita de cangrejo, atrapada en la trampa del ser o del no ser, o de no quiero esto sino lo otro. Tú sabes, esas cosas que no suceden y que deben olvidarse para que existan. Verbigracia la mano con alas y sin mano, la historia del canguro, aquella de la bolsa o la vida, o la del capitán encerrado en la botella para siempre vacía, y el vientre vacío pero con alas y sin vientre. Tú sabes, la pasión, la obsesión, la poesía, la prosa, el sexo, el éxito, o viceversa, el vacío congénito, el huevecillo moteado, entre millones y millones de huevecillos moteados, tú y yo, you and me, toi et moi, chi for two en la inmensidad del silencio, en el mar intemporal, en el horizonte de la historia, porque ácido ribonucleico somos, pero ácido ribonucleico enamorado siempre.